La República Dominicana, nosotros sabemos que es un puente, por su ubicación geográfica, se ha utilizado en nuestro país como puente para el tráfico internacional de drogas. Y también de armas lo tenemos, incluso de dinero y tráfico de personas. Es decir, tenemos un entorno donde se vinculan muchas redes de criminalidad organizadas. Sin embargo, la del narcotráfico yo creo que es una de las más fuertes, porque nuestro país, precisamente por su ubicación geográfica, es, digamos, clave para ese tránsito de droga entre Centroamérica, Suramérica, Europa, Estados Unidos, y por eso ustedes constantemente ven a las autoridades decomisando paquetes de cocaína, en los muelles, en los puertos, en los aeropuertos, también en la zona sur de nuestro país. Tenemos un punto ciego que es por el lado de Pedernales, que es también una de las rutas que se utiliza. Aquí hemos hablado sobre tener los supertucanos, aviones caza, que puedan detectar ese tráfico ilegal de sustancias controladas. Y esto es una batalla que tienen todos los gobiernos. De hecho, estas autoridades han destacado que en los últimos años se ha decomisado tres veces la cantidad de drogas que en los otros periodos de gobierno. Y es algo que el presidente Luis Abinader hacía mucho énfasis. A la par con esta situación donde vemos que se trabaja en el decomiso de muchas toneladas de sustancia controlada, existe un elemento que detrás de esas redes uno se pregunta quiénes son los dueños, quiénes son los cabecillas, quiénes son los responsables de ese trasiego de drogas, y especialmente cuando estamos hablando de los casos de los aeropuertos. Recordamos hace unos meses una señora dominicana que se iba a dar un tratamiento de cáncer y fue viral en todas las redes, cómo ella se dispuso a poner sus maletas en la correa para ir a su destino y luego resulta que la llaman porque le dicen que tiene unas maletas que están cargadas a su nombre y resulta que las maletas tienen droga. Eso ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto de hecho emitió un comunicado. Ahora surge, y no en República Dominicana, sino en términos internacionales, otro acontecimiento en el aeropuerto de Punta Cana, también vinculado al tráfico ilícito de drogas, personas que aseguran se lo implantaron. ¿Y por qué decimos esto? Tiene que ver mucho con un escándalo que ha surgido en Canadá, o sea, no estamos hablando desde el territorio dominicano, es una información que ha surgido en los medios canadienses y que en República Dominicana, de hecho, las autoridades siquiera han visto que se han pronunciado al respecto. ¿Y qué ocurrió? Que un vuelo chártel, un jet privado, que iba un piloto y la tripulación con unos inversionistas canadienses, pues de acuerdo a la información, ese jet fue cargado con droga. Y fue cargado con droga y toda esa, la tripulación, los que iban en este jet privado, fueron detenidos. Yo quiero compartir esta información, de hecho se hizo eco el periódico Acento, es donde salió la información registrada que lo tradujo del idioma inglés, que fue la publicación original que se dio en Canadá, y precisamente habla de cómo una asistente de vuelo fue la que pudo determinar, o sea, sirvió básicamente como detective porque su ojo crítico fue el que permitió que ella y la tripulación se librara de ese proceso judicial, pero ellos duraron seis meses detenidos en República Dominicana. Pues ahí tienen la información que el periódico Acento lo publicó el 14 de diciembre, que dice, olfato detectivesco de azafata canadiense la salvó junto a sus colegas a cárcel dominicana. Esa información salió en el periódico, en el medio, en la emisora CTV News W5 de Canadá. ¿Y qué se cuenta en esa historia? Bueno, que la azafata junto con un equipo y cinco tripulantes, cinco tripulantes y seis pasajeros canadienses en un vuelo charter del aeropuerto Pivot Airlines, en abril del año pasado se halló un alijo de nada más y nada menos de 210 kilos de cocaína. Y de acuerdo, porque no le voy a leer el periódico completo, sí les invito a ver la información porque tiene elementos importantes precisamente en ese sentido. ¿Qué pasó? Estas personas fueron detenidas en el abril del año pasado, de acuerdo a la información que ahí surge. Ellos, el propio, de acuerdo al relato que hace la azafata, el capitán se da cuenta cuando va a volar la nave que hay un objeto extraño en una de las partes del jet y llama y detiene y dice que no van a volar porque hay un objeto extraño. Ellos no sabían de qué se trataba. Y llamaron entonces a las autoridades. Cuando llegan las autoridades, llega el equipo de inspección, entonces sacan los paquetes que la cantidad que hubo, esos 210 kilos, de acuerdo al relato que ahí se menciona, si el jet hubiese despegado probablemente provocase un accidente. Es decir, que la vida de ellos estaba en riesgo por ese cargo de esa droga. Cuando resulta que dio positivo a la prueba, que salió azul como si fuese que es cocaína, pues ellos fueron detenidos, sometidos a la justicia, estuvieron presos al menos seis meses en el proceso judicial aquí en el país. Y una de las azafatas, que es a la que hace referencia este medio canadiense, su nombre es Cristina Carello. Ella durante rato, de acuerdo al relato, se quedó inspeccionando el video porque se presentó el video como elemento de prueba en ese proceso de la droga. Y ella se mantuvo, dice que lo miró varias veces porque ella decía, hay algo extraño en el video, porque ella era consciente, de acuerdo a su relato, que ellos no participaron y no tenían nada que ver con esa droga, pero tenían que demostrarlo. Y luego de varias, un buen, como alrededor de dos horas, tres horas, viendo repetidamente el video, ella pudo encontrar el click. ¿Y cuál era el click? Que el video fue manipulado por las autoridades del aeropuerto, las autoridades que recibieron el video y le cortaron 40 minutos de grabación a ese video. Y en esos 40 minutos se pudo determinar cómo llegó la droga al jet privado y en qué circunstancias, pues, se estaban introduciendo esos paquetes al jet privado. Cuando todo esto se desvela, en la audiencia preliminar, que es donde tienen que llevar el procedimiento, pues, no quedó más que descargarlos, de acuerdo a la información que aparece en este medio canadiense. Pues, los descargaron a ellos y ya salieron libres de la cárcel dominicana. Sin embargo, en ese proceso, pues, no se sabe quiénes más están, qué más se hizo con relación a esta investigación. Y tomo ese caso como referencia porque como ese y el caso de la señora que le cargaron la droga en el aeropuerto de Punta Cana, pues, nos ponen en evidencia que las redes que operan dentro de los aeropuertos en la República Dominicana cargando sustancia controlada, cargando drogas, cuentan con un sistema de complicidad entre ellos mismos que las personas resultan ser, porque aquí estamos teniendo dos casos recientes donde aparentemente las personas que se les acusó de formar parte de esa red de tráfico de esas drogas no pertenecen al mismo. Entonces, la pregunta obligatoria, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el dueño de la droga? ¿Quién editó el video? Ese video que se presentó en el tribunal llegó al punto de que se trabajó, se pudo verificar con el Inasif si el video fue o no alterado, porque ellas determinaron que el video fue alterado porque la joven se puso a revisar cada detalle de ese video, pero no todo el mundo cuando se le somete a la justicia aquí tiene esas capacidades para ir viendo y detectar para demostrar su inocencia, porque se enfrascó y pudo hacerlo. Probablemente, y yo quisiera pensar que tal vez, y es una observancia también del Ministerio Público que los propios jueces lo cuestionaron en ese caso de la avioneta, pero si en este caso de esta gente que tiene que ver también con este vuelo de charter, si lo llevaron o no a los tribunales. O sea que hay muchas cosas, y por eso siempre digo que cuando nos enfocamos en los casos de la justicia, en los hechos que están ocurriendo en nuestros tribunales, a veces solamente ponemos el foco en los casos grandes, en los casos mediáticos, pero en el día a día de los tribunales, en el día a día del operar, del Ministerio Público, de la Policía y de las entidades que tienen que ver con la seguridad, pasan muchísimos casos que no terminan con la sanción que se amerita o no llevan la investigación que se amerita, o simplemente los jueces emiten una decisión que no corresponde con ese proceso, pero eso queda en el anonimato. Si esa investigación o este reporte, porque también los medios canadienses han advertido y han dicho que van a hacer una investigación profunda, una serie de reportajes de investigación sobre República Dominicana, precisamente relacionado a este caso de la droga y el tráfico de droga en los aeropuertos. Y esto a este país definitivamente no le conviene en términos de su imagen internacional, pero también en términos del turismo. O sea, un país que vive del turismo, un país que está tratando de vincularse con la inversión extranjera, de expandir su territorio, de mejorar en términos económicos, pues cuando tienes personas, no puedo dar fe de que si son pulcros o no son pulcros los que estaban en esa avioneta, pero cuando estamos hablando de que ahí hubo un espacio, de que habían inversionistas en ese escenario, y que esos inversionistas andaban en un jet privado, y ese jet privado se le contaminó con sustancias controladas, es decir, con drogas, se le introdujo cocaína a ese equipo, y que al final ellos mismos, porque tuvieron buenos abogados, se pudieron emplear a fondo, demostraron que no tienen que ver con esa red. Eso definitivamente aleja la inversión extranjera a nuestro país. Aleja la inversión, aleja el turismo, pero también nos da puntos negativos. República Dominicana está luchando contra las redes de narcotráfico y criminalidad organizada, que sabemos que es complejo. Sin embargo, cuando tú estás en ese eslabón tratando solamente con los que están en la cadena más abajo, es decir, los que tienen menor rango y no atacas la raíz principal, definitivamente pues las cosas siguen igual. Las drogas que salen en este país y en toda parte del mundo están marcadas. Se sabe cuál es la insignia que pertenece a cada quien, saben a qué bandas pertenece, se saben a cuáles grupos representan. Entonces, ¿qué tan difícil es para las autoridades determinar quién en este caso manipuló el video en el aeropuerto de Punta Cana? O sea, el video del aeropuerto de Punta Cana donde se editó 40 minutos de grabación, que es el tiempo comprendido entre que llega la droga, se monta en la avioneta y la gente sale. O sea, ¿quién lo editó? Se supone que los medios de seguridad por lo menos tienen que tener eso registrado. Esto no es cualquier persona que maneja las cámaras de seguridad en un aeropuerto. Eso es un área bastante delicada. De hecho, los mecanismos de seguridad en los aeropuertos son un tema bastante sensible porque son muchas las cosas que se pueden manejar ahí adentro. No es cualquiera que esté en un área de informática o del manejo de seguridad de la vigilancia en los aeropuertos. Entonces, ¿quién editó ese video? ¿Cómo editó ese video? ¿En qué momento editó ese video? ¿Y con cuáles complicidades editó ese video? Porque no es fertuito. O sea, no es que estamos hablando de que la cámara dejó de grabar, por ejemplo, que algunas veces también pueden hacer eso, pero en un aeropuerto sería un caso grave. O sea, estamos hablando de que esa denuncia plantea que fueron 40 minutos de grabación que se editaron a propósito y se entregó en un dispositivo a las autoridades para someter a esa gente que, de acuerdo al descargo que se emitió en el tribunal, pues no tenían nada que ver con ese proceso. Entonces, ¿quién era el que estaba traficando esa droga? O sea, ¿de quién es esa droga? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que está operando en nuestros aeropuertos? Las semanas pasadas también veía el caso de unos chicos que son los que se encargan de montar las maletas, los cargos, los agentes de sobrecargos, creo que así se llaman, en el aeropuerto de las Américas y que fueron detenidos ocho y vi familiares saliendo a decir, oye, esta joven no tiene nada que ver, o sea, ellos no metieron esa droga ahí, ellos no pasaron porque ellos no inspeccionan las maletas, ellos solamente llevan las maletas. Entonces, alguien está introduciendo esas maletas con droga en los aeropuertos y se supone que nuestra seguridad tiene que trabajar en ese sentido para detectar por lo menos de quién era. Si los que estaban ahí no fueron responsables, entonces vamos a determinar la responsabilidad de quién fue el culpable de que esa droga pues llegase a ese jet privado y que se editara ese video. Lo mismo que la persona responsable de que a la señora que se le cargó las dos maletas de droga y que se pudo ver en un video, pues que esa persona que es responsable también pague las consecuencias, pero que ese que lo materializó pueda también poner en evidencia quién es el otro responsable de la cadena porque ese está recibiendo órdenes corresponde a una red que está bien organizada que se supone que la cabeza tienen que también tratar de identificarla. Es decir, República Dominicana con este caso y esto tienen, no lo he visto que las autoridades hayan hecho referencia a él, sin embargo es un caso delicado, es un caso que puede traer consecuencias para la República Dominicana no solo en materia de imagen internacional sino también en materia de turismo porque un país como el nuestro que vive de esos turistas que vienen de Canadá y de otras partes del mundo, pues si ellos encuentran que en este país si vienen en un jet privado, en un vuelo particular, se le está colocando droga, pues automáticamente es un turismo que no va a ingresar y que son recursos que el Estado va a dejar de percibir, además de que también se va a seguir creando un sistema de impunidad que como han dicho los índices internacionales, se ha trabajado sobre el tema, pero todavía permanece vigente y República Dominicana pues tiene que dar respuesta en este sentido. Hacemos una pausa y al regreso tengo otro tema también relacionado con aspecto judicial para también compartirlo con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!